Gracias por ver el video. Yo sé que por ahí vienen más y es un placer tener aquí al licenciado, al profesor de Santoro. Yo sé que se van a gozar con esta conferencia. A nombre de la señora Sullivan, la profesora Sullivan, decana, directora de esta institución, me encargó, me delegó para que le dé la bienvenida y que puedan disfrutar de esta conferencia que sé que va a ser de buen provecho para... De todas maneras, hoy pues vamos a proceder a familiarizarlos a ustedes con el tema de las leyes de cabotaje de los Estados Unidos en Puerto Rico, de United States Coast-Wise Shipping. ¿Qué es cabotaje? ¿Qué se le llama? ¿Qué es eso de navegación de cabotaje? Cabotaje, cabotaje en francés, viene del término de navegación marítima, que quiere decir navegación no militar, navegación civil entre puntos de la costa del mismo país. ¿Estamos claros en eso? Toda la navegación en barcos civiles no militares que transporten cargas y pasajeros entre puntos de la misma costa. Aquí tengo parte del mapa de Estados Unidos. Fíjense, todo esto en la costa de Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Mississippi, Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, la navegación entre puntos de la misma costa. Dejándose llevar por los cabos de la costa, los puntos geográficos, topográficos de la costa, es lo que se llama navegación de cabotaje. ¿Quedó claro? Entonces, esa navegación se da de forma tal y manera que el capitán del barco siempre va a poder ver que nunca va a perder de vista que la costa nacional, ¿vieron? Eso es una navegación relativamente fácil. El barco siempre va frente a la costa y el capitán va viendo los puntos o los cabos de la costa y de ahí cabotier en francés, navegación por los cabos de la costa sin perder la costa nacional. Cuando éramos colonia española, antes de 1898, España hablaba del bajo cabotaje y la navegación de alto cabotaje. La navegación en las costas, en los puntos de la costa española, sin perder de vista la costa, los españoles le llamaban navegación de cabotaje. Y cuando viajaban a Islas Canarias y a las Islas Baleares, le llamaban navegación de bajo cabotaje. Cuando tenían que viajar de España a Cuba, a la colonia española en Cuba, pues eso era alto cabotaje. La navegación de España a la colonia española en el norte de África, pues también eso era alto cabotaje. Ahora, fíjense, con la diferencia que se perdía contacto visual con la cosa. Pues miren, ¿cómo llegaron las leyes de cabotaje de los Estados Unidos? En la sección 27 del Merchant Marine Act de 1920, hay en la sección 27 de esa ley de Marina Mercante del 20, se encuentra la sección 27 que lee más o menos así. Toda navegación de transporte de carga y pasajeros entre puntos de la costa de los Estados Unidos tendrá que hacerse con naves que cumplan con estos requisitos. Si buscan anotar, no sería mala idea que lo hicieran. Oigan, el barco tiene que ser 100% construido en astillero de Estados Unidos. Segundo, todos los tripulantes tienen que ser ciudadanos de dónde? De Estados Unidos. No pueden haber ciudadanos de otros países. No, no, tienen que ser de Estados Unidos. Tercero, los propietarios o accionistas de las corporaciones marítimas que vayan a navegar, de nuevo, entre puntos de la costa de Estados Unidos, que incluye Alaska y Hawái. Fíjense que ahí se pierde contacto con la costa, ¿verdad que sí? Pero en las leyes federales de cabotaje de los Estados Unidos, que están en el tomo 46 del United States Code Annotated, sección 883. Y por ahí está el Merchant Marine Act, sección 27 de 1920. Esa navegación civil de carga y pasajeros entre puntos de la costa de Estados Unidos tiene que tener bandera de los Estados Unidos y cumplir con los reglamentos del Coast Guard. Ese barco tiene que tener bandera y registro bajo la bandera de Estados Unidos supervisado por el Coast Guard y cualquier barco de otro país del mundo que se atreva a navegar entre Boston, Nueva York o Galveston, Texas o Tampa, Florida que no sea hecho en Estados Unidos 100%, tripulante 100% ciudadanos americanos, que no tenga 85% de sus accionistas de la compañía dueña de ese barco accionista ciudadano americano y que no sea de bandera y registro de Estados Unidos oigan, ¿saben qué? El Coast Guard, ¿qué le puede hacer? Lo va a agarrar y lo va a confiscar y la carga se la va a embolsicar también. ¿Quedó claro eso? Entonces, esas son las leyes de cabotaje. Básicamente, hay otras disposiciones más, pero no nos vamos a meter en esas otras disposiciones porque es que son muchas leyes metidas en un cuerpo de ley, ¿no? La ley de Marina Mercante, el 20. Oigan esto, mucha gente en Puerto Rico se cree que las leyes de cabotaje data de la ley de Marina Mercante en 1920. ¿Eso es verdad o eso es falso? ¿Alguien sabe? ¿Desde cuándo están rigiendo esas leyes aquí en Puerto Rico? Miren, gente, desde el 13 de agosto de 1898, el United States Commanding Officer, no me acuerdo si era el General Mays o el General Buchanan, los comandantes militares de Estados Unidos ordenaron que todo el tráfico de carga y pasajeros entre la isla de Puerto Rico y el resto del territorio de la nación americana tenía que hacerse en barco de bandera americana, tripulantes americanos y etarios americanos, 100% construidos en Estados Unidos, y eso nos creó un problema. 13 de agosto de 1898, el 12 de agosto fue la fecha del armisticio, ¿verdad que sí? cuando España dijo, ¡Ay, vecino! Y los americanos dijeron, ¡Oh, vecino! ¡Híndete aquí y me vas a ceder la isla de Puerto Rico como botín de guerra! Y así fuimos traspasados de España a Estados Unidos porque España nos quiso ceder o entregar, no los delegados americanos en Washington. El 12 de agosto del 98 le dijeron a Jules Cambon, embajador francés en Washington, representante de los intereses de España allá en Washington porque estaba en guerra, que España tenía que entregar a Puerto Rico como botín de guerra. España no le quedó más remedio. Y eso fue un tiro en una pata para España, ¿por qué? Porque la marina mercante de España, de los Antonio López y de los Aznar, estaba guisando al 100% porque bajo el artículo 225 de las ordenanzas de aduana españolas, todo el comercio entre Puerto Rico y España, ¿verdad? Por acá estaría España, tenía que hacerse en barco de bandera española, tripulantes españoles, registro español. Y cuando España pierde este rico mercado que era Puerto Rico, los grandes agricultores andalucías dejaron de poder vender su trigo. Los harineros españoles de Santander se quedaron donde vender su harina de trigo. Oigan, los jabones de los industriales de Barcelona dejaron de llegar a Puerto Rico. España pierde un rico mercado. Pierde Filipinas, Cuba, Guam y Puerto Rico a resultas de la guerra cubano y paroamericano. ¿Quiénes ustedes creen que pusieron el grito en el planeta Júpiter cuando de la noche a la mañana nos imponen los comandantes militares de ocupación esas leyes federales de gautaje? ¿Quiénes ustedes creen que se quejaron? La Cámara de Comercio de Puerto Rico y ellos no lo saben. La Cámara de Comercio que está en San Juan. Vean página 2.225, volumen 33, Congreso Nal Récord, Congreso 56, primera sesión. La Cámara de Comercio puso el grito en la luna porque la Marina Mercante Americana para 1898 y 1901. ¿Qué problema tenía esa Marina? Era pequeña, tenía un poco jarto. Los fletes que cobraban eran fletes carísimos. Miren, tan caros que 50 años antes, cuando Puerto Rico era colonia española, el cónsul americano en San Juan decía, ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mala suerte! Nadie quiere usar los barcos americanos. Es que son extremadamente caros. En todas las Antillas nadie quería ir a los barcos americanos porque eran más caros que los barcos de compañía general, maritín, francesa, eran más caros que los barcos alemanes, más caros que los barcos españoles, más caros que los barcos suecos, más caros que los barcos vanesos. Nadie quería usar la flota americana. Y de la noche a la mañana, los comandantes militares americanos de ocupación, ¡Rága! Le utilizaron esas leyes aquí, a los puertorriqueños. Oigan. ¿Qué quería decir eso? Bueno, pues quería decir el azúcar, el tabaco, el café de Puerto Rico, cuando iba a exportarse a Galveston, Texas, Baltimore, Maryland, Tampa, Florida, Charleston, Carolina del Sur, tenía que pagar unos faletes tan y tan caros y tan altos que el precio de los productos en Puerto Rico al exportarse a puertos americanos sufrían un recargo de precio brutal. Y el resultado de esto era que el azúcar de Cuba nos comía los dulces en Estados Unidos, el tabaco de Cuba también nos comía los dulces, y montones de países que no estaban obligados a exportar a Estados Unidos, en la Marina Mercante Americana, al poder pagar fletes marítimos más bajos, llegaban a los puertos de Estados Unidos más baratos que los cultivos de Puerto Rico bajo bandera americana, antes eran españoles, después del 98 se convierten en cultivos norteamericanos estadounidenses. ¿Quedó claro eso? Pasamos un tremendo mal rato. Y para que ustedes vean qué problemas creaban las leyes federales de cabotaje al pueblo de Puerto Rico. Miren, en 1938, ¿quién sabe quién es Juan Maribrás? ¿Don Juan Maribrás? ¿Alguien sabe quién es? Doctor, ustedes quizás lo conocen. Don Juan Maribrás. El tío de Juan Maribrás era un agricultor de piña en el valle de San Juan. El tío de Don Juan Maribrás se metió a sembrar piña y esa piña ¿a dónde era que iba? ¿A dónde era que Don Juan o Pedro Maribrás, no me acuerdo bien el nombre, ¿a dónde esas piñas de San Germán era que se enviaban o se exportaban para venderse? ¿Alguien sabe dónde? Baltimore, Maryland y Nueva York. ¿Qué problema tuvo la familia de agricultores exportadores por ahí se las pasan diciendo vamos a exportar que si hay que exportar para salir de la crisis fantástico como economista todo lo que se puede exportar al exterior fabuloso más billetes para acá más empleo más ingreso más formación y acumulación de capital y eso es chévere eso es pago por el libro pero ¿saben qué? si vamos a exportar a Estados Unidos por las leyes de cabotaje ¿en barco de qué bandera hay que exportar para allá? en los de la flota mercante americana ¿es o no es la más cara del mundo? ¿sí o no? sí, es la más costosa del mundo hay como 30 marinas mercantes CGM compañía general Martín francesa está la Merce que es rara esa está China Letton Lines está la Nippon Yushen Kaisa la compañía marina mercante japonesa que es del estado japonés no se han atrevido a privatizarla todavía Nippon Yushen Kaisa y a veces se ven los vagones de ellos por ahí miren cuando ese boricua agroexportador don Pedro Juan Mario fue a enviar sus piñas a Baltimore y Nueva York las navieras americanas New York and Steinship line la Reddy line la Lights line ¿qué ustedes creen que hicieron con el precio del flete que le iban a cobrar al tío de don Juan Mario nos salió caro esto es ser colonia posesión territorio esa es la condición territorial ¿cuál es el estatus de Puerto Rico hoy? ¿es o no es cierto que es un territorio no incorporado? pertenece a pero no es parte de Estados Unidos ah pero está sometido a todos sus poderes plenarios poder plenario ¿alguien sabe lo que es eso? en 1825 estábamos bajo poderes unidos de esos maravillosos capitanes generales españoles que nos pasaron por la piedra a nuestros patriotas a nuestros próceres nos pasaron por la piedra capitanes generales españoles con el ordeno llorando cero derechos civiles para la gente de Puerto Rico cero género en Colombia de Puerto Rico pero hoy estamos bajo los poderes plenarios del congreso de Estados Unidos ¿qué quiere decir eso? que los pueden comprar venderse negociar alquilar y regalar a cualquier país del mundo ¿quién dijo eso? ¿lo dijo este borricua que está aquí? no lo dijo adivinen el United States Presidential Task Force Report del 22 de diciembre de 2005 página 6 a la 7 Puerto Rico is an un incorporated territory and can be ceded can be negotiated and given away to some other country que podemos ser dijeron los 17 que hicieron esa cosa que se llama el Bush Presidential Task Force Report y dijeron que nosotros podíamos ser cedidos negociados a otro país del mundo el que quisiera el gobierno de Estados Unidos ¿cómo nos trataron ellos? ¿cómo nos trataron? como un fardo de mercancía tratar seres humanos como cosas en la cultura política americana en una larga pero larga tradición ¿cierto? ¿qué dice el caso de Dresscott versus Sanford 60 US 393 a las páginas 404 412 ¿qué dice ese caso del Supremo de Estados Unidos? los negros no tienen derecho que los bancos tengan que respetar dos los que descienden de esclavos negros no pueden tener los mismos derechos privilegios inmunidades de la gente blanca 3 el estatus político o condición política de los negros serán determinados por los blancos ¿qué dice el artículo 9 del tratado de París? ¿qué dice? el estatus o condición política de los nativos cedidos por España a Estados Unidos serán determinados ¿por qué? por el Congreso de Estados Unidos que no tenía eran todos blancos anglosajones racistas no había un solo negro el único congresista negro era George White y tuvo que irse cogiendo porque el Ku Klux Klan que simpatiza con Donald Trump le dijo mira condenado o renuncia o te vamos a quemar y te vamos a matar y el pobre George White tuvo que coger la pila y desaparecerse del Congreso y entonces el Congreso que firma cuyos congresistas firmaron el Estado de París eran todos gente blanca anglosajona racista y exigieron que España nos entregara con un botín de guerra y con un botín de guerra fuimos a parar a manos de Estados Unidos como éramos en la óptica de los generales americanos de ocupación los Estados Unidos hicieron un censo y como nos clasificaron en el censo alguien sabe página 85 a la 94 part 13 civil report on civil affairs in Puerto Rico y que dijeron de nosotros que éramos negros mulatos indios mestizos razas inferiores y a base de esa visión racista nos declararon territorio no incorporado pertenece a por lo menos parte del país y esa es nuestra verdadera condición territorial y bajo esa condición territorial quien le impone las leyes marítimas a este país la asamblea legislativa esa que tenemos que está bajo el mando ahora de una junta de control político fiscal no es el congreso de Estados Unidos y por eso estamos bajo las leyes de cabo y eso nos ha traído atraso económico subdesarrollo económico vieron por esas contratiadas leyes quienes han protestado aquí en este país contra las leyes de cabotaje alguien sabe vamos a hacer un poquito de historia en 1898 quien está armando en la fortaleza quien es Malapurga Guy B. Henry Brigadier el general Guy B. Henry U.S. Volunteers y el general Henry tenía como tres o cuatro regimientos esos soldados tenían que construirle barraca ¿verdad que sí? por eso la web ponerle hacerle barraca y pasarle la barraca Guy B. Henry quería comprar maderas en Chas Fowler Galveston Texas y el general Henry le escribe por carta a unos madereros que vendían madera en Galveston Texas le dice I want to purchase wood to make barracks for my troops y Chas Fowler le dijo está bien general Henry yo estoy dispuesto a venderle las maderas entonces cuando Henry consultó con el asesor legal creo que era el teniente Frank McIntyre que después pasa a ser general y director del Bureau of Insular Affairs ya para la década del 20 y del 30 pero en aquel momento en 1898 era segundo teniente de infantería creo que del Seventh Infantería y le dice Frank McIntyre al Mirage general para traer esas maderas hay que cumplir con las leyes de cabotaje y Henry le dice pero es que por allá hay unas navieras inglesas suecas alemanas españolas que cobran leite barato vamos a usar esas navieras baratas y viene el asesor legal y le dice madera barata por ley de cabotaje que aplica en esta isla desde el 13 de agosto del 98 tienes que usar navieras americanas entonces Henry contacta las navieras americanas de la época y que le dicen ay nosotros no queremos bajar para allá eso está demasiado lejos y lo que nos vamos a ganar ahí es por la miseria no queremos ir y entonces viene Henry y le dice pues les ofrezco tanto las navieras americanas dijeron si nos pagan tantos cientos de miles entonces vamos para allá y cuando Henry fue a mirar el flete que le cotizó que le cotizaron las navieras americanas que descubrió que el flete que cobraban las navieras americanas por llevar madera de galveston Texas a San Juan Puerto Rico se comía el presupuesto que tenía Henry para construirle barracas a sus pobres soldados federales y yo creo que es esto no puedo construirle barracas de madera a mis soldados porque tengo que traer la madera de Texas a San Juan a aplicar la ley de cabotaje el flete que me cobran está asquerosamente caro que me come el presupuesto que yo tenía para comprar un barraco y Henry pone el grito en el Atlántico furioso y le escribe a Michael John secretario de la guerra y le dice mira chicos haz algo que mis pobres soldados se están comiendo un cable no hay madera para construirle barracas y Michael John secretario de la guerra habla con William Macau secretario del tesoro y le dan una exención waiver para que durante siete meses se levantaran las leyes de cabotaje para que Henry pudiera comprar madera en Estados Unidos y traerla en barcos de otras banderas españolas francesas maras pero después de siete meses después que Henry compró las maderitas para sus soldados volvieron a aplicar las leyes de cabotaje y los precios de los fletes de la marina mercante americana volvieron a pasarlo por la piedra todo el arroz las habichuelas que se traían de la policía toda mercancía para comer y beber traída de Estados Unidos hacia Puerto Rico al pagar fletes a la marina mercante de Estados Unidos bajo la ley de cabotaje causó el alza brutal en el costo de la vida cuando yo era teniente del ejército en Washington D.C. tropecé con un documento secreto del gobierno de Estados Unidos y yo fui a pelear y a discutir allá y lo desclasificaron y eso y usted era yo que el habit y el hustle red y el clasificado como lo habían desclasificado salí corriendo saqué copia y me lo traje y qué dice ese documento el gobernador Winship produjo 17 copias mandó a quemar 15 yo conseguí las dos que no quemó porque las mandó para Washington y 50 o 60 años después apareció este curita que está aquí y viene yo y las copié alguien sabe lo que dice ese documento HC 157 P8A4 1935C Ostacorst Windows 3 en Puerto Rico el gobierno de Estados Unidos decía que las navieras americanas habían torpedeado empresas puertorriqueñas como las caco cal de Fajardo de la familia vida en Fajardo que producían cal la década de 30 y 40 no habían detergente la gente usaba cal como detergente para limpiar pisos y tal ¿saben? la cal era un producto esencial y aquí comprábamos cal en eso vienen los y dijeron aquí venimos nosotros a competir y en allá en Fajardo empezaron a producir cal ¿qué ustedes creen que pasó? las navieras americanas llamaron a los importadores y distribuidores en San Juan y le dijeron mira en vez de 10 pesos la tonelada vamos a bajarle el flete a 3 para que ustedes compren cal de Estados Unidos para que la cal que se vende en Puerto Rico sea la cal de Portimor a precios más bajos que la cal hecha en Fajardo y así le comemos los dulces a la familia y nos quedamos con el mercado de Puerto Rico y ¿saben qué? así mismo fue la empresa de la familia Bill quebró por culpa de esas tramoyas de esas juguetretas de esas tramposerías de precios usadas por la caldera y de esa manera se torpedió la industria puertorriqueña otro caso en el año 38 la Puerto Rico Paypal Bank hacía bolsas para tiendas y negocios pues las navieras americanas hablaron con los bolseros que fabricaban bolsas en Baltimore y Nueva Mayor las navieras americanas le bajaron secretamente los fletes se los bajaron se los bajaron para que los bolseros americanos tiraran las bolsas de ellos en San Juan Ponce y Bayagüen más barata que el precio al que se vendían las bolsas hechas en Puerto Rico resultado de San Maroma ¿cuál fue? que nos aplastaron a los empresarios de los bolseros de Puerto Rico y Teodoro Moscoso le dijo pero por favor no se la amplia la frente ¿ah qué es eso? ustedes al subir los fletes a ese ingrediente tan necesario para la industrialización para fabricar botellas en Puerto Rico están torpedeando el desarrollo económico de Puerto Rico Moscoso pataleó Moscoso se quejó le escribió al almirante Emory Eslan almirante esas contrarías compañías que usted está supervisando nos están pasando por la tierra nos quieren cobrar un flete asquerosos tan alto que si si no lo llegan a bajar no vamos a poder fabricar botellas en Puerto Rico y después no vamos a poder envasar el ron para exportarnos al mercado de Estados Unidos ¿qué hicieron las navieras americanas? ante las peticiones del almirante eran bendito no le hagan eso a esta pobre gente yo soy colonia de nosotros pero es verdad están casi de claro pero no le hagan eso las navieras americanas miraron para otro lado le tiraron una trompetilla a Moscoso y al almirante tremaron esos fletes por las nubes y finalmente el gobierno tuvo que dejar de producir botellas y empezamos a comprárselas a los americanos de nuevo para traerlas la plena mercante de ellos a los precios que esas navieras dictaban ¿quieren lo que pasó? no es posible industrializar un país si para eso todo lo que hay que comprar de materias primas hay que traerlo en navieras extranjeras que lo que hacen es que abusan y atropellan y pasan por la piedra a los pobres consumidores del país que en vez de tener una marina mercante propia son tan manganzones que se dedican a depender de marinas de otra gente hay que dejar de estar dependiendo de los extranjeros hay que dejar esa manganzonería histórica de depender de navieras de otros países vamos a hacer la monestra ¿qué pasa? aquí no hay marineros ni marineras aquí no tenemos gente para coger y hacer esos barcos y navegar por todos los mares del planeta con capitanes marinos puertojiqueños y puertorriqueños mecánicos puertorriqueños navegantes puertorriqueños esto es un llamado a la conciencia de todo el mundo hay que dejar esa mala costumbre de estar dependiendo de los extranjeros que sean los extranjeros los que vengan a resolver nuestros problemas no que no si no nos ponemos los cinturones donde nos tenemos que morir si no nos levantamos para echar para adelante si no rompemos la dependencia seguiremos en crisis fiscal crisis económica y quiebra económica general nacional se los garantizo esas leyes en gabotaje hay que romper con esas leyes esas leyes llevan 120 años pasándolos por la misma piedra elevándolos el costo de vida por las nubes torpedeando empresas puertorriqueñas pues por ahí viene el lloriqueo que si no hay empleo que si no hay ingreso que si yo busco trabajo y no encuentro pero miren lo que está pasando estamos entendidos en eso eso es mucho peligro eso es mucho peligro creo que he cubierto ah se me olvida decir que en la corte federal recientemente le metieron 28 millones de dólares de multas a las 5 compañeras navieras americanas que tienen esa suerte de monopolizar todo el tráfico de exportación e importación entre Estados Unidos y Puerto Rico adivinen por qué ah se habían puesto de acuerdo se reunieron en varios restaurantes se dieron la mano se abrazaron se dieron un besito un afletón y dijeron vamos a subir los fletes marítimos y que los boricuas sean los que paguen y saben que pagamos nosotros subieron esos fletes ah el costo de vida subió porque aquí todo sube lo único que baja es caja y soy la plata lo único que baja todo lo demás sube oiga gente y se pusieron de acuerdo las navierras americanas para subirle los fletes aquí a todo lo que consumimos y se llenaron de billetes por un tubo y siete llaves se jartaron de chavos las costillas nuestras pero quienes terminaron pasados por la piedra y para buscar nosotros los consumidores y los partidos que ustedes conocen que dijeron frente a ese abuso frente a ese atropello bien gracias ni para allá voy a mirar ni esta noche ni para allá voy a cantar hay que apretarle los tornillos a los partidos esos que andan por ahí para que cumplan con su deber y fiscaliza lo que tienen que fiscalizar porque si no meten manos no aprietan pues después los que terminan chavados y comunicados somos directos la doctora Sara Clifla en el volumen 81 University of Texas Lord Review que está en el internet que está en una base de datos en el online dijo que el poder clenar era el poder absoluto del gobierno federal de Estados Unidos para que reglamentar el tráfico de negros esclados de África América que has que lucidado para reglamentar la esclavitud negra en los Estados Unidos tercero para reglamentar a las tribus indias y hacer con las tribus indias lo que le diera la real gana al gobierno federal que el gobierno federal ha hecho lo que le ha dado la gana con las cobras 500 tribus se lo digo yo a ustedes ahí está la historia de la nación americana igual poder para reglamentar a los extranjeros como le dé la gana al congreso de Estados Unidos y ustedes han visto que le han hecho a los extranjeros sobre todo si son de extracción y para ¿verdad que sí? los han pasado por una piedra los han tratado como ganados los han tratado como en este momento Estados Unidos no le interesa trastear ni traquetear nuestro estatus político de territorio no incorporamos que pertenece a pero no es parte de como dijo el juez racista Henry Billings Brown en Downs versus Bidwell 182 US244 a las 341 341 ¿quedó claro eso? bien claro no le interesa pero si le interesa tenerlo de mercado porque hoy hay como 220 países que le compran mercancía agrícola industrial y agropecuaria en la nación americana y Puerto Rico es el mercado número 17 ruso es luna de el � lo l иров Machine c laisser si 라는 bus si